Hola amigos, muy buenos días hoy venimos a entrevistar un poquito aquí a los trabajadores del campo pues no traje muchas gorras o más bien si traje muchas gorras pero ya se están terminando y no vamos a ir dejando unas cuantitas en cada parte donde vayamos grabando verdad porque son bastantes personas y no podemos con todo realmente pero vamos a ir saqueando por ahí una al que nos da la oportunidad de entrevistarlo también y este me da mucho gusto que nos acompañe en este videito donde vamos a estarle mostrando ahí en nuestros paisanos trabajando y le vamos a preguntar cuánto están ganando y cómo están pagando, qué horas entran, qué horas salen así que me acompañen en este video aquí andamos tendidos como bandidos con la raza chambeando aquí andan, mira qué es lo que andan piscando mandarina miren paisanos como se pizca esta variedad de mandarina la anda tijereando verdad? pura tijera, porque por ahí luego los paisanos dicen que no se, que la jalan no pues si se despega el coño de esa tijera si verdad? si miren amigos así es como se hace este jalan oiga paisano ya como le están pagando el ven 70 ah 70 bolas ya como que lo subieron un poquillo no? de 10 dólares si porque estaba ¿cuánto? 65 65 si la verdad que pues oiga paisano y como en cuánto tiempo se ganan este en cuánto tiempo se llenan el ven? en unas 2 horas 2 horas dependiendo no? dependiendo como esté la mandarina porque varía oh si 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 eso si es cierto amigos pues ustedes pueden ver oiga paisano pero se da de dificultar mucho piscar esa que está en el piso no? automáticamente pues porque es lo más pesadito que hay si verdad? si pues como pueden observar amigos miren todas están en el piso tienen que casi en su mayoría están en el piso y tienen que piscarla y casi hincados no? si hincados hijos miren a ver le vamos a regalar aquí una gorra al ponchano ande ande gracias ahí le regalamos una gorra para que ahí nos ponemos para humillar ande ande ahí estamos gracias vamos a seguir por acá paisanos donde hay más personas por aquí trabajando y miren como donde pasan miren donde pasan ahí está bien cerrado ahí aquí andamos con otro viejón miren buenos días amigo buenos días que tal como anda? muy sin aire hijos de está muy chiquita la ruta no? pues es lo mal we que ahora no no rindió verdad que no? así de pequeño no rinde no pues la hora tiene bien ah pero si tiene harta miren ahí arriba si pero está chirre está chirre original de donde es este viejón? de michoacán de michoacán andale es paisano ahí andamos nosotros también somos de michoacán si paisano cuándo tiempo tiene ya de experiencia piscando paisano tres años tres años piscando órale y otro tiene una de la experiencia se ocupa de la experiencia para hacer este jale verdad? si pues si oye paisano ya está de abajo las rodillas ¿verdad? hijos del amor si si está triste la cosa porque también doblado se cansa uno bastante ¿verdad? si pues amigos sinceramente es un poquito ¿por qué le vamos a hacer? si si cierto queríamos queríamos norte ¿verdad? queremos llevar comida también para si cierto amigas si cierto Dios me lo bendiga amigo cuídese bien mucho y ahí vamos a estar este pues trabajando duro también como siempre ¿verdad? como cuántos árboles como cuántos árboles se ocupan para llenar un ven pesado con unos seis ay hijo de la tristeza si está carajo ¿no? seis árboles para pescar un ven si si se me hace un poquillo si como con cuántas bolsas se llena una caja la verdad no he contado ¿no? se lleva varios oh está grande poquito pero si verdad bueno pues ahí estamos cuídese de mucho aquí Charlie con todo amigos aquí andamos por aquí con más paisanos vamos a entrar adentro porque están como escondidos mire está como escondido dentro vamos a caminar por acá miren como está aquí se mira bonito pero hijo del amor que onda viejón como andamos hijo del alma tiene que andar en cao paisano y así como está de húmedo verdad si si cierto amigos no hay de otra y no tienen que dejar no tienen que dejar nada no porque lo regañan o tiene o tiene que vender uno para atrás verdad miren paisanos aquí y les muestro que el piso está bien mojado está mojado no está húmedo está mojado y nuestros paisanos o todos tenemos que trabajar de esta manera amigos para que podamos llevarnos un centavito a nuestro hogar podamos comprar un plato de comida verdad paisano si así es miren como cuantos ven y se anda piscando uno y medio o sea si llenan medio tal vez se los pagan o como pagan un cuarto uno y medio y tres cuartos de cajón ay hijo del amor yo pensé que tenían que ser cajones llenos no si se pagan también a uno y medio o también ajá cuartos oh si 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 pero está ahí chale como a las once doce y media doce miren paisano le vamos a regalar una gorra oh si no sé si ya ha mirado el canal vagante de michoacán oh si ya la he mirado ya si 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 ah bueno pues ahora aquí mira una gorrita para que gracias gracias a usted y saludos lo voy a seguir ay síganos porque ahí va a estar el videito para que le estamos mostrando como es la vida aquí en el campo aquí en Estados Unidos en el estado de California ok ok bendiciones y ahí se le ganan gracias saludos así es paisanos vamos a seguir caminando por este lado porque hay muchos trabajadores muchos paisanos trabajando y es muy bonito eso es muy bonito que venga nuestra gente a trabajar buenos días buenos días amigos buenos días ¿cómo está? bien echándole jambadazo ¿verdad? bien miren aquí trabajando duro 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 como tiene que ser amigos ya ¿a qué hora se entraron hoy paisano? a las 11 a las 11 ¿y hasta qué hora le paran? a la hora que uno quiera parar o al o si si hasta en cuanto uno tenga la chance ya ahí están las escaleras con las que están subiendo se va a piscar las medianas miren ahí están miran medias para arriba las ingratas oye tiene más abajo que arriba sí ya piscaron arriba oh ya le dejaron todas las de abajo qué bueno qué bueno que ya no se tienen que subir uno por muchas arriba ¿anda mucha gente? sí anda mucha gente vamos a caminar por aquí a ver qué nos dice por ahí nuestra gente gracias cuídense mucho ahí y ahí con cuidado porque estas escaleras se pueden voltear vénganse por aquí amigos así es amigos caminar por este lado porque por aquí oigo que andan ruidos miren se mira bonito aquí hijos del alma ahí andan todos los venez todos los venez que andan por este lado qué onda viejón cómo anda atendido como bandido no tanto oye está muy pequeña la de este oye cómo está en la van a piscar está muy chiquita mira están muy chiquititas pero tiene a lo bárbaro oye es bien rápido mira no tanto cómo no miren con quien andamos con el canal vagante ese mero miren paisanos es un manjar donde le tocó está pequeña pero tiene harta es que hay árboles hay árboles están no pero si se ocupa tener experiencia ¿para dónde quiere mandar los saludos viejón? para Michoacán ándale ahí nomás para Michoacán mire se ocupa tener la experiencia pasar ese trabajo paisano ya cuánto tiempo tiene aquí pescando tengo bastantes años si si nada más que ya me retiró un poquito oh si si miren cómo tiene de fruto este arbolito se miran como si fueran flores como si fueran pelotitas mira cómo está descargado este arbolito amigos está pero bien 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 perroncísimo bien bonito ¿y hasta dónde está su cajón paisano? este de acá nunca le ha tocado equivocarse echarle a otro a lo mejor sí pero ya da mucho tiempo ¿sí edad? si yo pues ahí le mandamos un saludo a toda nuestra gente de Michoacán de todos los países que vienen de todos los estados y de todos los países para que miren cómo se trabaja aquí edad miren se mira fácil amigos pero como les digo ahorita nuestro paisano y andan así en el piso mojado ¿verdad? y así te le tiene que dar uno oye tú esa que se cae ya queda ahí sí ¿verdad? ya alguna es la otra pasada que se le dio oh sí si es vieja como quien dice ¿verdad? sí mira ¿cómo cuánto pesa esa bolsa paisano? 80 libras 80 libras pesa miren amigos se cansa uno bastante ¿verdad? no sí miren amigos también está cansado este jale sinceramente y todo fíjense amigos cómo está de pequeña miren aquí las bolas miren miren ¿verdad que sí? miren está pequeñita la ingrata ¿y a poco esas chiquitas se la van a piscar? se me hace que están muy pequeñas ¿no? mencionaron que top oh miren nomás aquí se dificulta para piscar esta cosita esta chiquita pero está buena vamos a probarla esta buena ¿verdad? sí hijo del amor ahí le mandamos un saludo a toda nuestra gente que nos vaya a mirar hoy que nos encontramos acá ¿desde dónde? ¿desde Washington? ¿de Washington? sí miro mucho los videos ¿oh sí? sí bueno me pongo a ver tic tac órale ahí este video lo vamos a poner ahí en YouTube también ahí miro sí ahí vas a ir en el video ¿cuántos venís y andan piscando hijo? no pues es que entramos tarde nomás uno y medio ¿y eso? dos pero piscan diario o piscan así como días sí días no pues se ve como a menos que el tiempo ha estado muy feo ¿verdad? sí pues ahorita estos días como que hemos trabajado todos los días pero entramos tarde ahí está más grande vamos a probar la grande la chiquita está bien dulce ¿eh? toda está igual vamos a probar esta grandulona bien fácil de pelar ¿verdad? está bien fácil un pastelito ahí muy buena aquí le voy a dejar porque está muy chiquita y no rinde está bien fría ¿eh? sí la boca está fría la boca está muy chiquita porque si no no me va a rendir en la caja mire le voy a regalar 20 pesos porque he hecho un refresco ahora pues gracias ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí vamos Dios más lo bendiga igualmente vamos a seguir caminando por acá así es paisanos nos acompañen en este videíto donde vamos a estar aquí mostrándoles más trabajadores porque nuestra gente anda atendida como bandida echándole chingradazo como tiene que hacer ganándose el pan de cada día y ahí traemos a Enjo grabando es un trabajo también amigos no nomás es de meterse uno así tiene que pedir uno permiso tiene que saber uno si hace el trabajo pero nos sentemos contentos gracias